Bien, ahora vamos a invertirlo y vamos a hacer el trazo en horizontal y vamos a hacer lo que hicimos en esta parte de acá, solo que va a quedar invertido acá vamos a ir invirtiendo el trazo, lo que es el trazo en horizontal aquí voy a pasarlo en estos espacios que quedaron vacíos y aquí tratando de que el trazo sea lo más limpio posible, para que me pueda quedar un poco la parte recta bien, ahí vamos a ir generando todo el proceso bien así lo llevamos si es de autocontrol va, porque es de que el trazo salga lo más calidad posible y podemos ir depurando todo el proceso bien, donde tengo esa marca de esa línea en horizontal hasta ahí va a llegar la parte de la sombra luego voy a ir separándolas un poco más para ir jugando con el difuminado con el degradé bien bien ahí lo voy difuminando bien bien aquí voy a trazar un poco más la línea para que no quede muy muy claro bien ahí estamos un poco más bien 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 bien